¡Buenos días, morrillos! Hoy... ¿qué es? Miércoles Pelón sale temprano hoy, sale como en... ¿Dos horas, crees? Sí, como en dos horas, salen las dos Y... le quiero hacer algo de comer, pero no sé qué Porque, pues, no es como comida, 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 sí Porque es temprano, pero... Sí, yo sé que va a llegar bien hambriento Ya entro a la escuela el lunes ¡Oh, my God! Estoy... Bien nerviosa Pero ni siquiera compro mi... Mi permiso de parking, pero... Lo bueno es que no tengo que tener hasta el 26, el 2019 Así que me dan... Como una semana... De parking gratis No sé, estoy bien nerviosa Ayer no... No hicimos ejercicios, morrillos No nos ejercitamos Ya estamos hostidos y todo Pero... Después... Llegó una llamada Pelón importante Y... Como que... Nos... Nos tiró la onda, pues Y ya no hicimos ejercicio Pero... Hoy Pelón dijo que es hincho Si vamos a hacer sesión Por seguro Vamos a hacer sesión ¡Ay! Ya son las dos Estoy llorando Jejeje Porque... Ay, ay, ay Uy... Porque... Estoy partiendo cebolla Para... Poner... Hacerla con limón Y habanero Partí nada más poquito Ahorita Y así que... Ay... Pero sí... Ah... Le voy a poner el limoncito Muchas personas me preguntaron Cómo lo hacía Ok, parto la cebolla así Le echo limón Y... También de esta... Salsita Y también... Sal Me acaba de ver a Pelón Y dijo... Que... Este... Ya sabe el trabajo Son las 2.20 Y... Que... Ya estaba comiendo Y dije... Baby... Te estás haciendo de comer Y dijo... Que me iba a llevar para... Para llevar pues... Porque llevaba un pizza a su trabajo Entonces pues... Y le iba a comer ahí Porque... Pues... Casi nunca era cocino Cuando sale... Así de temprano Entonces... Sí... Qué lindo mi amorcito Entonces va a traer pizza ¡Yay! Para más tarde A ver si hacemos ejercicio Ahorita En la noche Comemos esto Descansamos Hacemos ejercicio Y tomamos la pizza Esos... Esos son mis planes A ver si... Sí, sí A ver si sí, sí, no Ni les dije Que es lo que... Iba a preparar, verdad Pero voy a hacer... Uy... Pues estoy haciendo Sandwiches de pollo Con... Cebollitas moradas Obviamente Como debieron repararla Cilantro Y ajá Como les dije La bolsa de pollo Y esta vez voy a usar el pan blanco Que otra vez Hacé otro pan Y... Sabía medio raro No sé Sería como muy seco Entonces voy a hacer pan blanco Esta vez Estaría mejor pan para hamburguesas Pero pues... No hay Ahorita lo voy a... A... Hacer... Ajá... Tibitas El pollo Y... Ya... Uy... ¿Qué fue eso? El fantasma No, se movió algo ahí adentro Ahm... Sí, voy a hacer eso Muy bien BAM Ya está todo listo Los dos sandwiches Aquí están El cilantro Y... Las cebollitas Todavía están en el refri Porque a Pelón le gustan bien bien frías Pero no todavía no llega Pero... Sí, este platillo la verdad está bien fácil de cocinar Y está bien rico Toma como unos... Me tomo como... Menos de media hora Para... Para hacer todo Y... Pues me tomé mi tiempo Como Pelón me habló Medio... Medio tarde Me dijo que... Apenas venían de camino Pues me tomé mi tiempo Eso todo despacio También hasta lavé los trastes Y todo Entonces... Muy bien Este platillo está muy, muy fácil Y... Pues básicamente ya les enseñé Cómo prepararlo El pollo Lo condimenté con... Sal y pimienta Y... Beso Lo pueden condimentar también con... El nor suiza Creo ¿Nor? No sé... Entonces... Depende de como... Si te gusten Me gustó más con sal y pimienta Pero también sabe muy rico con eso Miren quién llegó Tienen los ríos Ya llegué el trabajo Y... Mi perici... Desde que salí Me está aproximando Que hizo... Pollito... En sándwich Con cebollita... Morada... Y cilantro Y tengo mucha hambre así que... Vamos a disfrutar ¿Y por qué lo hiciste en esta no? Que no te gustaba? Lo hice en pan diferente Ok A ver... ¿Cómo sale con ese? Porque la última vez... Lo hicimos de hamburguesa... Pan de hamburguesas La primera vez... Ajá Que supo bien rico Y... La segunda vez con este pan... Y a mí me gustó... Pero príncipe dijo que... Soco un poco diferente... Seco... Ajá... Así que... A ver cómo sabe morrioso... Ahorita les digo... Ahorita les cuento... ¿Te gustó la comida baby? ¿Dónde? ¿Te gustó la comida? Sí, estaba buena... Sí... A mí también me gustó mucho... Mucho mejor que la otra vez... Sí... A mí las dos veces me gustaron... Pero... Tú dices que no te gustó tanto la última vez... No... Creo que era el pan... Pero esta es muy súper bien buena... Sí... Ay, es súper delicioso... Yo más porque tenía... No hay que comer nada... Todo el día... Sí... Oh no... Sí... Le agarré a mi papá los Oreos... ¿Sí? Sí... Tantas... De todos modos... No estaban como duritas... Crucientes... Ajá... Vamos a ir a... A la Walmart... Porque no tengo desodorante... Entonces... Tengo que comprar... Y aparte... Vamos a fijarnos en el buzón... Ya que estamos ahí... Porque están seguiditas... Sí... Alguien dijo que nos mandó una carta... Sí... ¿Ocupamos algo más de la Walmart? No sé... No que yo sepa... Pero... Ya que estamos ahí... Y ahorita... Ya estando ahí... Vamos a hacer un carrito... Sí... Con un cuaderno... Sí... Con un cuaderno... Ah... Entonces... Cuadernos... Plumas... Tengo un montón... Ajá... Y también tengo los lápices... Esos... ¿No quieres una mochila de la Barbie... O algo? O de la Dora... No... Ya no hay... Está muy caro... Te voy a comprar una coñantita... Qué malo... No... Pero si ya empezamos la escuela... El lunes... Este lunes... Este lunes... Tan rápido que se fue el tiempo... Y la verdad... Lo siento por Priscila... Porque ella tiene que ir a la escuela... Pues a la escuela... Escuela... Estar aquí en los colegios... Duras... No te envían tus dedos... Como unos 20 minutos... Para encontrar parking... Entonces... De aquí que llegue... A... Y encuentro parking... Y yo... Voy a estar como una media hora tarde... En mi clase... Entonces... No, no... No, no... Bueno... Entonces nos llegó... Un artículo muy grande... Muy grande... Que nos cae en la caja... Y... Nos llegó el 8... Ahí... Hay que hacer línea... Si estaba ahí... Morrillos... Mírate... Por fin... Por fin... Me iba a estar bien... O sea... Ya sé... Me iba a sentir bien aguitado... Yo también... Porque... Ya habían pasado 6 días... Y creo que al séptimo día... Te lo regresan... Entonces dije... Y... Que gacho... Porque nos mandaron otra cosa... Y nos tuvimos ahí... Para recoger los perros... Nos llegó... Y es de... Jorge Enrique... De... Tepic, Nayarit... Wow... Ya tú sabes... Ya tú sabes... Y ahorita lo abrimos... Ya que llegamos a la casa... Ay... Ok... No me puedo aguantar... Pero... Me voy a tener que aguantar... Miren mi vista... Morrillos... No hay agua... Está escurriendo... Cada... Cada gotita... Como pueden ver... Perón ya está haciendo ejercicio... Creo que... ¿Ya terminaste? No... Ok... Sigue haciendo ejercicio... Yo ya terminé... Ya me bañé y todo... Pero... El mío estuvo más rápido... Porque yo me fui a correr primero... Como a él le gusta correr más lejos... Yo me di mi vuelta solita... Y... Él quería ejercitar sus brazos... Y espalda... Y pecho... No sé qué más... Yo quería ejercitar mi abdomen... Entonces... Pues... Sí... Era completamente diferente... Nuestros... Ejercicios... Y... Estamos viendo el partido de México... Ya van 2-0... ¡México! ¡México! Y también abrimos el paquete... Nos llegaron estas 2 pulseritas... Que esta es para mí... Y esta es para Pelón... Pero si a Pelón le gustan las flores... Que las cambiamos... Muchísimas gracias por mandarnos... Estas pulseritas... Y esa carita tan bonita... Que... Dice que te inspiramos a hacer muchas cosas... Y... Pues la verdad... Ustedes nos inspiran a nosotros... A hacer las cosas que hacemos... Así que... Muchas gracias a ti... Muchas gracias a todos ustedes morrios... Los queremos muchísimo... El Pelón se va... Se va a seguir haciendo sus... Sus ejercicios... Ok... Voy a intentar hacer una de... De las casas de Pelón... Que ya me bañé y todo... Ahí vas... ¿Así o así? ¿Como gustes? Pues sí... Como tú quieras... Ay... Se me hace que eso está más difícil... ¿Así? ¿Es más fácil? Así creo que es más fácil para ti... Ay... No se cae... No se cae... No se cae... Ok... Otra... Otra... ¡No! Pues no tan mal... Ay... Ya sé... Ni pensé que iba a hacer una... Ni yo... Mi corazón... Eh... Pero... Ya estás... En nuestra pared... Con todos... Morrillos... Sorpresa... Morrillos... Venimos al concierto de... Los Jonas Brothers... Yes... Yes... De la nada... Pelón estaba... Todavía haciendo ejercicio... Estaba encuerado... Estaba encuerado... Yo me acababa de terminar de poner mi... Mi make-up... Pelón se bañó... Pero así... Me arregla así... Y nos vinimos para acá... Acabamos muchísima hambre... Porque no hemos comido desde el sándwich... E hicimos ejercicio... O sea que... Sus panzas necesitan un poquito de... De comida... O lo que sea... Lo que caiga... La verdad que sí... Sí... Ellos ya están en los asientos... Ya sabemos dónde tenemos que entrar y todo... Vamos a buscar algo... Como un snack... O unas palomitas... O unas palomitas... Lo que haya... Y a nuestra... Otra... Muy bien Morrió... Estamos esperando a que salgan losaffes... No sé qué están haciendo... Pero están durando mucho... Están dorando bastante... ¡ gdzie voy! ¡Sí, hermanos! Como Chris Brown El concierto empezó a las 7 Son las 9 Y todavía no salen No salen los Jonas Brothers Mis compitas los Jonas Brothers Yo los quiero ver, estoy enamoradísima de ellos Ya sé Mucho morría eso Yo le alcance Pero a ella sí A ella sí le gustan Tiene una camiseta abajo de esta rusa Que dice, amo a los Jonas Brothers ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!